Abre los ojos y empieza a pensar en esa canción que tú sabes, la que te da la bajona, la tienes ya, pues ahora dime qué sabor tienes en la punta de la lengua, amargo, ácido, a qué raro, pues algo parecido me pasa a mí, y no me pasa ni con canciones, ni con números, me pasa con el inglés, sí, sí, en serio, no ríais, de verdad, cuando hablo en inglés pienso en lo que significan las palabras y me vienen otras cosas muy distintas a la cabeza, que si me pasa siempre, no, solo cuando pronuncio dos palabras, solo cuando digo, dices. Pues dices, ahí lo han escuchado, sí, con Aprendimos, los chicos y chicas del Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Muñoz Seca nos plasmaron su visión sobre la pandemia con este nuevo proyecto, que ya os contaremos ahora con el profesor del aula de cine, David Sánchez, pues los chicos y chicas nos plasmarán su versión de la realidad. Al otro lado de la pantalla ya está David Sánchez Sandoval, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, hola Mamen, ¿qué tal, cómo estamos? Bueno, he dicho bien, tengo que decir que esto era un pequeño audio que vamos a poder, bueno, vamos, no nos incluimos porque tampoco nos aprendimos, pudimos ser partícipes de esa proyección del cortometraje, pero sí que es un audio que pertenece al segundo proyecto que están preparando los alumnos y que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a grabar allí al puerto de Santa María y hablar, de hecho te veíamos en las imágenes David, y hablar un poquito contigo y conocer de primera mano el trabajo que estabais realizando. Pues nada, la verdad que ha sido una experiencia impresionante, esta vez me he alegrado de que hayáis venido y hayáis visto lo que es la grabación en un centro de secundaria y bueno, y todos los pormenores que tienen pues estar con 40 adolescentes grabando. La verdad que sí, que es complicado, ahora veremos en imágenes además, bueno, que hacía calor, no tanto como ahora, ¿verdad? Pero era un día de calor y solo, vamos, vamos a ver lo que vamos a poder contar, lo que se va a ver en las imágenes, no vais a hacer spoiler de nada, pero en la clase que los alumnos pues se tenían que abrir a más de la cuenta. Lo que sí me gustaría antes de nada, David, es hablar del éxito de Aprendimos, hemos hablado que fue vuestro primer trabajo, los jóvenes, los alumnos y alumnas plasmaban su particular visión de la pandemia, un trabajo, un cortometraje que se ha presentado a un festival de Córdoba y que tengo que anunciar, que ya sí sabemos, que hace poco no sabíamos en qué puesto habíais quedado, que habíais quedado en los segundos, ¿no? ¿Cómo se toma ese reconocimiento? Pues la verdad que ha sido impresionante, bueno, este curso, a pesar de los pesares y de pandemias y demás, está siendo increíble desde el punto de vista de nuestro instituto y de la creación y de cómo, bueno, frente a la realidad que nos ha tocado vivir, cómo los chicos han salido adelante. Primeramente, el tema de Aprendimos, un cortometraje que, bueno, que ya estuvimos hablando en su momento, pues que realizamos a principios de curso, hemos tenido la suerte de que haya sido no solo seleccionado en el Festival Foco, que ya hablaré un poco de él, en el Festival Foco ha sido seleccionado, sino que, bueno, hemos quedado los segundos de un total de 160 cortometrajes. Madre mía. Estamos contentísimos. Bueno, y yo que me alegra, además, que todo trabajo, sí, David, que al final todo trabajo tiene sus recompensas, eso es así. Exacto, exacto. Bueno, pues por un lado es que estamos como divididos entre nuestras dos criaturas, por así decirlo. Por un lado, la que ya pues estrenamos, que fue Aprendimos y estamos ahora, pues digamos que estamos como en una nube, celebrando y compartiendo, pues, el buen gusto que está dejando en todos los que lo están viendo, lo están disfrutando y se están emocionando. Tanto docentes como muchas otras personas que lo han podido ver, pues, están de acuerdo en que, digamos que se hace algo importante, algo poético, frente a esta realidad de pandemia. Así que, por un lado, estamos saboreando, no el éxito, pero sí, a nivel personal es un éxito enorme, de Aprendimos y, por el otro lado, pues preparándonos, editando, montando en estos momentos la experiencia que habéis visto vosotros, que es This Is, el nuevo cortometraje. Bueno, vemos en imágenes a Sergio Ceballos y a Miquel Gil, que como en el primer trabajo también nos están ayudando, bueno, nos ayudaron en los días de rodaje de este segundo, que ahora imagino que el proyecto ya se encuentra en montaje, en fase de montaje o, si no me equivoco, no sé. Sí, efectivamente, lo se rodó en, vamos, lo rodamos en dos tardes. Exacto, que fue como un maratón hacerlo en dos tardes, sobre todo con la calor que hacía y ahí estáis viendo como a los chicos les tuvimos que poner manta porque simulábamos la ola de frío que padecimos este invierno. Bueno, pues eso, las rodamos esas dos tardes y ellos ahora mismo pues están en la labor de montaje, de edición, cuidando cada una de las imágenes que habíamos pensado, que habían creado nuestras alumnas y, bueno, con mucho mimo, como han hecho con Aprendimos, pues con mucho mimo y mucho esmero están intentando hacer, bueno, intentando no, lo van a conseguir porque son unos profesionales como la Copa de un Pino, haciendo algo tan bonito como la experiencia de Aprendimos. Bueno, decías que estabais muy orgullosos y que estabais celebrando el premio, que quedasteis segundo, pero decías, no, pero no hemos quedado los primeros. A ver, yo pienso que con un trabajo, además ellos mismos, en vídeos que pudimos ver en otro programa, se felicitaban y decían, es que no me esperaba que iba a quedar así. Claro, cuando tú estás rodando una escena, a lo mejor la tienes que repetir tres o cuatro veces y son pequeñas secuencias de lo que componen el proyecto final. Entonces, ellos no se podían imaginar que un trabajo de tantas horas, bueno, hablo en el caso de Aprendimos, y aunque este también fue un rodaje express, pero que también echasteis sus horas, pudieran tener como resultado ese gran cortometraje donde ellos se vieron y dijeron, pero si es increíble, yo no pensaba que había participado yo en algo así. Pues sí, pues sí. Ellos, digamos, que tienen su visión particular y claro, los pones a grabar, los pones a representar una serie de escenas y digamos que la totalidad no se dieron cuenta hasta que la vieron, hasta el estreno, no fueron conscientes del mensaje, de la poesía que había detrás de esas imágenes. Y la verdad es que alucinaron, alucinaron y se lo pasaron muy bien, cosa que nos ha servido para este segundo corto, porque ya los chicos que han participado en esta saben perfectamente que el resultado se hace esperar y que, bueno, y que cada pedacito en el que ellos han contribuido pues van a conformar un total, una totalidad bastante potente. Y con Thisis, ¿qué queréis? ¿Cuál era cuando surgió este nuevo proyecto? No sé, como tampoco vimos el resultado del otro, en este caso, como ya he dicho, quieren ofrecer su particular visión de la realidad. Bueno, la pandemia fue una realidad y es una realidad porque la estamos viviendo, pero este caso es de la vida en general, imagino. Sí, pues la verdad que Thisis, digamos, que es nuestra revancha frente a la pandemia porque Thisis era el cortometraje que estábamos escribiendo, que estábamos creando cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que meter en casa. Así que, como más o menos comenté en su día, a la vuelta al cole en septiembre, pues mis alumnos, los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues dijeron que no, que ellos lo que les apetecía ahora es, digamos, digerir lo que habían sufrido y contar algo sobre su postura frente a la pandemia. Eso fue entonces y ahora, pues digamos que algo increíble que en un mismo curso hayamos conseguido hacer no uno, sino dos cortometrajes. Y este exactamente es el cortometraje intimista, emotivo, que queríamos llevar a cabo. En él, pues en él, la verdad que digamos que hay muchas cosas que, bueno, que bastante importantes, bastante internas de nuestros alumnos, sobre todo de nuestras alumnas, porque tengo que decir que prácticamente el 90% de las personas, de las chicas participantes, de los alumnos participantes son chicas, por lo tanto, la historia ha derivado a una representación de lo que es ser una chica adolescente de 15 años en un entorno como el nuestro, que puede ser el puerto, puede ser Cádiz, puede ser Sevilla o cualquier sitio de España, y en el que ellas han luchado por que se dé una visión sin filtros, sin paliativos de lo que sienten y de que lo que para ellas representan, pues una serie de ideas, de conceptos, que a mí me parece, como docente y como observador de ellas, pues muy, muy interesante para todos. Es más, casi todos los alumnos han despertado esa pasión de andar en el fascinante mundo del cine, porque podíamos ver que estaban, la verdad que muy ilusionados durante el rodaje y que a más de uno a lo mejor se le enciende la lucecita y es a lo que se quiere dedicar en un futuro. Pues de eso se trata, porque lo que queremos, uno de los muchos cometidos que pretende el aula de cine no es solo divertirse, no es solo expresarse, no es solo una serie de cosas, sino también ver un campo por el que pueden desarrollar una serie de habilidades, una serie de habilidades que en el mundo actual, audiovisual, pues es bastante importante. Todos tienen un móvil, todos hacen vídeos y digamos que esto es un pasito más. Esto es, pues, que se vean que pueden contar una historia y también hay una especie de desarrollo que necesitan hacer, no es algo instantáneo, es algo que tienen que madurar, que crear y en ese sentido, pues, es lo que pretendemos, que es simplemente abrir otra puerta y que cada cual, pues, que la cruce. Bueno, David, ya para terminar, ¿cuándo verá la luz de Isis? Aunque nosotros no lo veamos. Me he quedado con ganas, me vais a tener que invitar al estreno del corto, por lo menos en vuestro salón de actos, ¿no? del Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Muñoz Seca. Invitados, invitados estáis al estreno, así como aprendimos, queremos que, por el cariño que nos habéis dado, pues queremos que la primera vez que sea en abierto, pues sea en vuestro programa donde se pueda ver, eso está claro, os lo debemos por los atentos que habéis estado siempre a toda la creación que hay en el Pedro Muñoz Seca. Y, bueno, ya contáis con eso, el estreno yo calculo que sería en septiembre porque tenemos que tener en cuenta que en dos semanas termina el curso. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hablar de julio, hablar de agosto, por lo tanto, el curso va a comenzar con la proyección del nuevo cortometraje, de la nueva aventura de nuestras alumnas. Nunca, mejor dicho, además, no hay forma mejor, ¿no?, de empezar un curso con más fuerza y más gana. Pues, David, que ha sido un placer, como siempre, que muchas gracias a ti por atendernos y a vosotros por abrirnos las puertas de las instalaciones del centro y que esperamos noticias, que estamos ansiosos de ver el trabajo porque quedar el segundo de ciento y pico proyectos, como me has dicho, que se presentaron al concurso, al Festival de Córdoba, no es ninguna tontería. Así que yo creo que ganéis o no ganéis, vosotros sois unos ganadores ya como la copa de un pino. Bueno, David, como siempre, muchas gracias por atendernos y que esperamos noticias y hasta otra. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Y nos toca ahora hablar de los estrenos que se proyectarán en la sala de nuestro cine este fin de semana. Para ello, contamos con la colaboración de nuestro crítico de cine particular, Víctor Amar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que hace tiempo ya que nos teníamos por aquí. Bueno, muy bien, muy bien. He aprovechado para ir a la cine, para ver cosas que tenía pendiente y leer, leer mucho. Eso está bien, eso está bien. Si te parece, vamos a comenzar por una de las películas, además, que fue una de las primeras en comenzar el rodaje en el tiempo de la nueva normalidad después de la pandemia. Me refiero a La Casa de Caracol, una película española que está, además, dirigida por Macarena Astorga, que también la hemos tenido hace poco tiempo aquí con los feroz en Cádiz, en el rodaje. Y, bueno, una película que, como siempre, vamos a estar viendo esas imágenes, esos tráileres, que es muy esperada por todos, sobre todo para los amantes del cine español, del cine suspense, y que yo creo que es una de las candidatas a ver en el cine este fin de semana, Víctor. Pues sí. Yo diría que también, no solamente por el cine español, sino también por el cine andaluz, ¿verdad? Porque es una película ambientada en un contexto muy del sur, ¿verdad? En la serranía de Málaga. Y tratando también aspectos que podríamos encontrarlo muy cercano a cierta identidad del sur, ¿verdad? No digo que sea la única, pero sí sería una posible identidad del sur. El aspecto de los religiosos, el aspecto de la España cañí en un momento dado, ¿verdad? O sea, la película, como tú bien has dicho, es una película de suspense, muy bien llevada, y que trajo muy buena crítica, ya se encargó bastante el Festival del Cine de Málaga, ¿verdad? De impulsarla. Y también creo que es una película que a los amantes del cine de suspense la estaba esperando, le hacía falta verla, ¿verdad? Porque es una película que, en cierta forma, tiene como telón de fondo, yo diría, que la superstición, ¿verdad? El contraste, más que la superstición, el contraste entre dos entornos, ¿verdad? Casi irreconciliables, ¿verdad? Que sería, por un lado, el entorno del urbano, la lógica urbana, representada por el protagonista masculino, y luego lo que sería la tradición, la España más del interior, yo diría que inclusive la España más cerrada, más hermética, que representaba la mujer, ¿verdad? Lo femenino. Y cómo eso va evolucionando paulatinamente hace un desenlace que va a ser inesperado y eso es lo bueno de este tipo de películas, ¿de acuerdo? Otra cuestión también que yo me gustaría resaltar serían los papeles, ¿verdad? La capacidad interpretativa de los actores, tanto de Javier Rey como de Paz Vega, ¿de acuerdo? Es una película muy bien llevada, con un suspense muy medido y que tiene un ritmo interesante, ¿verdad? Es una película que yo creo que para el cinéfilo, para el cinéfilo de esta parte del sur, podríamos encontrar aliciente de reconocer ciertos parajes, cierta identidad, no sé, desde el propio blanco de los pueblos, ¿verdad? A la cultura que impera fundamentalmente en el sur. Y es una película yo creo que nos puede hacer disfrutar en cuanto al mito, en cuanto a la leyenda, en cuanto al suspense, y cómo se va deconstruyendo, cómo entra en confrontación, y somos nosotros los espectadores los que tenemos que reescribir el final, ¿verdad? Porque está ahí para que nosotros lo vayamos descubriendo paulatinamente. Bueno, como vemos en las imágenes, un escritor que se dirige a la serranía malagueña para iniciarse en su nuevo libro, busca inspiración, ¿no? Y allí es donde conoce a Paz Vega, es Javier Rey el protagonista, y bueno, ya a raíz de ahí se desatan una serie de sucesos que, bueno, vamos a contar más tampoco, la sinosidad tampoco nos lo cuenta, así que hay que verla en el cine para enterarnos un poco más, pero sí que tiene muy buena pinta, Víctor, esta película. Y después te preguntaré con cuál de los tres estrenos te queda, porque está la cosa complicada esta semana. Bueno, realmente son dos estrenos, ¿no? Bueno, son dos estrenos y un reestreno, pero bueno, sí, podemos decir que el reestreno es de hace 20 años, así que cuenta como si fuera nuevo. Tú lo que me quieres preguntar, ¿a qué película yo iría, no es cierto? Claro, también, también. Al final, al final. Al final lo sabremos. Bueno, y continuamos de suspense drama, pues pasamos a otra de drama, también española, que se llama Solo una vez, además tengo que decir que es el primer largometraje dirigido por Guillermo Río. En este caso, entre los actores, pues encontraremos a Ariadna Gil, Ale García, Silvia Alonso, bueno, también otra película española, que también tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Bueno, y es una trata sobre una psicóloga que trabaja con mujeres que sufren violencia de género y que comienza a ser acosada por el esposo de una de sus pacientes, que lo vemos ahora en pantalla, hombre, el guapísimo Ale García. Sí, es curioso lo que tú he dicho de guapísimo, yo creo que todo el mundo lo suscribiría, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que como es un paso hacia adelante en su trayectoria actoral que intenta quebrar un poco esa tradición de guapo, ¿verdad? De el cine, ¿no? De guapo y ahora con el perfil de malo, ¿verdad? Aunque sea malo sigue siendo guapo, Víctor, da igual. Sí, sí, sí. Es un malote, entonces. Es un malote, ¿verdad? Le perdonamos, se lo perdonamos. Venga. Yo creo que sí, yo creo que en este sentido la película está, hay que comentar también que está ambientada más al sur del sur, ¿verdad? Está entre Dice, concretamente, las Islas Canarias, una realidad muy interesante que creo que habría que destacar, ¿no? La violencia de género. Yo creo que el cine tiene que ser consciente, tiene que ser un retrato, la pantalla tiene que ser un eco, ¿verdad? De esta tortura y cualquier tipo de manifestación porque la película ya también viene utilizada con cierta, yo diría que mala prensa, ¿verdad? Porque parece que dice que es un alegato al orgánico, ¿verdad? De la violencia de género. Sea como fuera, yo creo que el cine se postura como un elemento para la crítica, para tomar conciencia que es muy importante, ¿verdad? Para ver reflejada en la pantalla todo un mundo mágico, en este caso hostil, ¿verdad? De la violencia y que cualquier persona podríamos estar envuelto de una u otra forma, pasiva o inactivo, ¿verdad? Con esta lacra, ¿verdad? Yo creo que el cine, en este sentido, no más que el cine, la película y concretamente la figura de la actriz, ¿verdad? De Ariadna Hinn, Serena, focaliza bien la temática, que ya venía avalada por el Festival de Cine de Barcelona, que tuvo muy buena acogida y creo que es una película que viene a dar un... suscribir un poquito la sensibilidad que tiene que tener no solamente el cine, sino también el espectador del cine, ¿verdad? Que tiene que ser una persona instruida, cualificada y muy sensible, ¿verdad? A estas temáticas que son, en mi opinión, son una lacra y que hay que atajarla sea como fuera. Y si el cine puede propiciar quizás la sensibilización, la visualización de este tipo de elementos, de este tipo de elementos violentos, creo que yo los suscribo, sin duda alguna. Pese a que sea la primera película que dirija el director, Terenceño también, quizás después de tanto tiempo sin ver en la pantalla desde Tierra Hostil y Parking a la propia Ariana del año 14, de 2014, se ha llevado casi cinco o seis años sin salir en la pantalla, creo que sería un reencuentro muy interesante con este tipo de películas, con este tipo de temáticas y con el director y sobre todo, en mi opinión, considero que también con la actriz principal. Desde luego, Álex García y Silvia Alonso coincidieron en Hasta que la boda no se pare, que la echaron hace poco también en la televisión, que era una comedia romántica, además muy graciosa, recomendable también a todos los que no la hayan visto. y bueno, vamos con nuestro siguiente reestreno, ¿vale? Ahora sí que corrijo que no es estreno, es un reestreno de una película que ya se estrenó hace 20 años y por ese aniversario Mojoland Drive vuelve a la gran pantalla este viernes. Pues sí, yo creo que estamos, somos afortunados. En cierta forma, yo creo que todo esto obedece a un criterio posiblemente de falta de eclosión del cine de estreno, están reponiendo películas, reestrenando películas de aquel entonces, de hace ya 20 años, considerada por mucho la mejor película del siglo XXI, no sé cómo se llegaría a ese consenso, pero hay personas que la consideran, por tanto, hay que comentarlo. Es una película interesantísima, muy interesante, es una reflexión en voz alta sobre los delirios de Hollywood, un Hollywood por detrás, con un planteamiento muy interesante, muy interesante desde el punto de vista de David Lynch y todo lo que sería el universo liginiano, que de cierta forma podría ser toda la metáfora de ese cine repleto de improvisaciones, de agrado, de desagrado, de desperpento en un momento dado, con un diálogo a veces inverosímil, pero que de cierta forma narra un planteamiento muy interesante, que son los 35 kilómetros que separan el valle de San Fernando con la ciudad de Los Ángeles, que es la que da nombre a la película, esa carretera tortuosa, serpenteante, que nos lleva hacia un delirio, muy de la línea del propio de David Lynch y que nos hará disfrutar, sobre todo reencontrarnos en la gran pantalla, porque lo que hemos visto esta película cuando se estrenó hace ya 20 años, luego la tenemos en DVD, la hemos visto en algún que otro festival o algún otro acontecimiento cinematográfico, pero verla ahora en la gran pantalla creo que sin duda alguna es un aliciente. Creo que ya me estoy decantando por la que yo iría a ver, ¿no es cierto? estoy decantando y lo estoy haciendo público. Tal vez, Bueno, si dicen que fue la mejor película, ¿no? Que ha sido una de las mejores películas, ¿no? Bueno, sin duda alguna, ya en el Festival de Cannes lo suscribieron, Dijeron que iba a tener una proyección extraordinaria, de hecho la película ha envejecido muy poquito, ha envejecido lo típico, ¿no? Pero una película que es de agrado y con su público. Yo iría a esta película, voy a ir, ¿no? Pero sin duda alguna no voy a dejar de ir a ver las otras dos porque me interesa mucho el cine español. Siempre que nosotros consensuamos... Es que si no, no te dejo, hay que faltar al cine español. Pero no solamente por eso, yo creo en el cine español, yo creo en los cines de periferia, ¿verdad? Yo creo en los cines, en el buen cine, ¿verdad? Y creo que España ha dado lecciones, pese a que estas dos películas posiblemente no pasen como extraordinarias porque todavía necesitan un poco más de solidez, ¿no? Pero el cine español tiene sin duda alguna una trayectoria, un reconocimiento internacional, no solamente por el propio Pedro Almodóvar, sino por toda la trayectoria de muchos años y de mucha calidad, ¿verdad? No sé, tanto películas hechas en España como fuera de España con españoles, me refiero. Bueno, de hecho hay que decir a los espectadores que el tráiler que hemos encontrado de Mulholland Drive es de hace 20 años, que es que no han hecho que sepamos, no tenemos nuevo tráiler, no sabemos, la habrán reeditado, no sabemos los cambios que incorpora, es top secret, pero bueno, a ver si ya este fin de semana vamos y salimos de dudas, pues ya está todo aclarado. Víctor, que tienes tarea, ¿eh?, para el fin de semana. Ya lo creo, ya lo creo. Aquí, como siempre decimos, hay veces que se estrena una, veces que no se estrena ninguna, no, siempre hay alguna que se estrena, pero hay algunas que son más apetecibles que otras, que todo hay que decirlo, y en este caso yo creo que lo han puesto el nivel alto. Sí, hay que esperar dos semanitas en que acabe, acabe un poco el colegio de los niños y ya verán ustedes cómo llega el primer ciclo de eclosión de películas para jóvenes y no tan jóvenes, efectivamente, para que vayamos al cine con los niños y todo se hace una peripecia mercantil, muy interesante, ¿no?, porque ya lo hicieron con nosotros y ahora nosotros lo hacemos con ellos, ¿verdad?, y así me dan la impresión que sucesivamente. Bueno, Víctor, pues que como siempre un placer tenerte con nosotros aquí en Más Cines y que te esperamos para el próximo programa, que ya nos contarás a ver cuáles has visto este fin de semana. De acuerdo. Vale, y los que están en casa como siempre, si también quieren ir al cine y disfrutar de los estrenos en pantalla grande, les voy a hacer una pregunta a continuación y si la aciertan, pues pueden recibir cuatro entradas para dos personas, para que vayan acompañados a los cines, de nuestra ciudad. En este caso, ya lo hemos comentado con Víctor, los actores de Solo Una Vez, Silvia Alonso y Alex García, coincidieron antes que en esta en otra película, que le hemos dicho. ¿Saben cuál es el nombre de esa película? Si saben el nombre, solo tienen que escribir su nombre, dos apellidos, al teléfono que va a aparecer aquí abajo a continuación, al 672-61-2240 y conseguir así entradas para disfrutar del cine a lo grande. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!